¿Cuáles son las tres pruebas que se han organizado? Es importante y yo creo que para la ciudad de Linares es importante porque se da a conocer una prueba en un entorno tan bonito como el de las minas de esta ciudad. Tengo que agradecer a todos los patrocinadores la contribución que han hecho para que estas pruebas se puedan llevar a cabo y sobre todo a los policías de esta comisaría que haciendo uso de su tiempo libre lo han dedicado a que estas pruebas se puedan desarrollar con lo bien que se han desarrollado y el éxito que han tenido. La verdad es que es mi primer patrón aquí en Linares y estoy muy contento con la oportunidad que hemos tenido de estar más cerca de la ciudad de Linares y con estas pruebas deportivas. ¿Estos últimos meses de trabajo al frente de la comisaría cómo va bien el funcionamiento? Bien, yo estoy muy contento con los resultados, con el trabajo que hace el equipo de esta comisaría, con los policías que salen cada día a trabajar. Los datos que tenemos son datos que apuntan a que las cosas se están haciendo bien durante este tiempo. Lo más reciente ha sido la feria, que es una feria que prácticamente no ha habido ningún incidente. Antes de la feria hubo un par de incidentes que crearon cierta alarma social en redes, pero que gracias al trabajo de policía judicial y de seguridad ciudadana se atajaron y creo que hemos tenido una feria muy tranquila. O sea que en ese aspecto muy contento, la verdad, muy contento. Sí, la última vez que comentamos el tema fue la entrega de los diplomas de ciberexperto y efectivamente sus funcionarios ya se han incorporado. No ha dado un respiro a la comisaría en ese sentido porque tenemos más gente trabajando, si cabe, ahora en la calle y yo creo que se está notando. Yo creo que los datos de los que disponemos ahora mismo son datos muy buenos con respecto a la misma fecha del año anterior. Era bastante complicado mejorarlo, pero lo estamos haciendo y en ese sentido estoy muy contento. Las nuevas incorporaciones, sinceramente, se han notado. Tanto los nuevos funcionarios que venían como consecuencia de un concurso general y los cinco nuevos alumnos, los cinco alumnos en práctica, que a la vez de estar aprendiendo y estar en sus prácticas, la verdad es que están muy implicados y la verdad es que con mucho interés trabajando muy bien. No, en principio no hay ningún concurso previsto en breve. Bueno, los concursos aquí tienen más o menos una fecha y en principio de momento, no, hasta probablemente enero no creo que haya ninguna incorporación nueva y sería de mando, sería de algún inspector jefe, no sería de funcionarios de escala básica. Esas se producirán probablemente en junio o julio del año que viene. Ya se han empezado con las distintas charlas que nuestro delegado de participación ciudadana imparte los distintos centros educativos, asociaciones de vecinos. Ya se han solicitado, como el año pasado, que ha tenido un gran éxito, el curso de ciberexperto y tenemos a nuestro delegado de participación ciudadana trabajando en ello. Tenemos previsto entre seis y siete cursos de ciberexpertos para este año, los distintos colegios de Linares, lo cual da fe del buen acogimiento que ha tenido y que los colegios que el año pasado lo hicieron han vuelto a demandarlo, bueno, por lo que muestra que es un curso muy bonito, muy interesante para los niños de los colegios de Linares. Sí, recientemente se está repartiendo un trístico para prevenir robos en domicilio y, bueno, el delegado de participación ciudadana atiende a todas las demandas que se nos hacen desde la asociación de vecinos y desde la jefatura y el equipo directivo de esta comisaría. Intentamos dar respuesta a todas las inquietudes que nos plantean siempre dentro de nuestro ámbito desde las asociaciones de vecinos y otros colectivos.